Tuluá es una de las siete ciudades más importantes del Valle del Cauca. En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería. Su extensa área municipal se encuentra ubicada en medio de un paisaje que reúne tanto las tierras planas como la montaña, de ahí su riqueza agrícola y ganadera, la diversidad de climas y la importancia de sus recursos hídricos. Se destaca en la cuenca del río Tuluá el Parque Naturales Hermosas con 125.000 hectáreas y una altura máxima de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entre sus sitios de interés turístico y científico se encuentra el Jardín Botánico Juan María Céspedes, semillero de 400 especies arbóreas de la región. Tuluá es ciudad que refleja en su vida cotidiana una intensa actividad comercial, social y cultural. Tuluá es el corazón del valle que palpita de alegría, una ciudad habitada por gente alegre, buena y emprendedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!